¡Gol! ¡Poderoso remate que se colgó del ángulo! Liga 1, Colo Colo 1. Ese furibundo remate de Obregón echó por tierra el trabajo perfecto de Colo Colo en 45 minutos de juego. Claro, en la primera parte, a los 30 segundos del segundo tiempo, ya llega la igualdad inmerecida del conjunto de Liga, que tuvo mucho más la pelota acaso en la primera parte, pero no había tenido demasiadas ideas. ¡Gol! Mis amigos, en quinto. 33 minutos 10, vendrá el remate de Franklin Salas. Adviente Duarte, no quiere invasión de zona. Y no se repite el penal, ¿eh? Allí vendrá el remate de Franklin Salas. Tensión, suspenso, en quinto lo puede ganar la Liga. Cerca del final, la orden de Duarte, allí va Franklin Salas. ¡Gol! 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 Lo hizo Franklin Salas de penal. Lo da vuelta al 2-1. La Liga 2. A los Colo 1. Cruzó el remate Franklin Salas cuando el elenco local empezaba a percibir los nervios que bajaban desde las tribunas de este estadio Casablanca. Blanca no podía darse el lujo de no ganar este encuentro de la Liga, aunque no merece estar ganándolo por un grosero rol arbitral. Encuentra la posibilidad de la Liga 2-1. Encuentra la posibilidad de la victoria. ¡Gol! 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 El partido universitario de Quito lo liquida Guerrón. Colo Colo cae en la altura de Quito. Gana el conjunto de Bausa 3-1 de Ron. Este partido difícil de explicar, ¿no? Los motivos, las causas por los cuales saca esta holgada diferencia en el marcador. El equipo que hasta aquí había sido inferior en el rendimiento. De existir un ganador, por lo que han mostrado futbolísticamente, uno siempre sentía por Colo Colo. ¿Lo de tu distanciamiento con Miguel Fernández se sientó? No, no, nada que ver. No te sé. No vas a armarme peleas. No, porque raro que no está acá con nosotras. No, lo que pasa es que tuvo que ir a cubrir el partido de Toluca y Boca, que se jugó ayer en México. Ah, no sé qué llegaba. Bien, señor. No había manera, lo intentó. Bueno. Señoras y señores, aquí aparece Liga de Tita. Allí está el conjunto ecuatoriano. En el terreno de juego. Marcelo Benedetto y River. La salida de River, el capitán de la Liga de Quito, el número 5, el histórico, 34 años. Qué llamativa la camiseta del arquero, ¿eh? De Cristian Pura. Sí, señor. Tiene los colores de Boca, pero recordemos que contra Colo Colo también jugó con esa camiseta. ¿Saben cómo festeja, escalada los goles? Yo no sé si lo habrán vertido Chandías, si lo habrán hablado. ¿Se acuerdan del gesto de Tebe gritando en la cancha de River? ¿Con la gallinita? Ah, el paso de baile de Mick Jagger. Bueno, escalada festeja así los goles aquí en Ecuador. Recordemos que Chatrú... Boca Vera, ¿cómo entró esa jueza recién así? Sigue Vera, se viene en Liga, estira, marca a Gerro, le queda a Vera, está. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liga! A los 14 minutos y medio, señoras y señores, gran jugada de coraje de Vera, convierte el primer gol del partido. Liga 1, River 0, el paraguayo Vera Loisa. Se tenían que vivar. Vera solo. Tres veces el grito sobre el relato de Mariano. Vera solo. Cuando lo vieron, a puro coraje, se lleva esa pelota y de zurda remata, a pesar de que la toca Carrillo. Creo que en el último cruce, Gerro no puede, Ferrari no llega y Vera solo termina poniendo el partido 1 a 0. Hasta aquí no había hecho muchos méritos en la Liga. Era muy parejo el partido. Está ganando el equipo ecuatoriano. Disfruta la monada por Colina. Aquí viene Suazo. Para adentro, para afuera. Espera por Geré. Suazo que toca. Gol de Miliar, gol de Miliar, gol de Miliar, gol de Miliar. ¡Gol! ¿Qué vas a sacar? ¡Gol! De Colo Colo, el payaso Miliar logra la goleada. Colo Colo derrota a la Liga de Quito. 4 a 0. ¡Gol!